Rigo, Salsa, Salsa, Salsa No es tiempo de pensar, es tiempo de mentir Lo que debemos hacer Nuestras vidas se han reflejado en un dilema Porque cada día que pasa hay más problemas Ya no sabemos pensar, solo pelear Pensando de esa manera se solucionará Los problemas que nos quieren acabar Siempre es algo temprano, corriendo pa'l trabajo Ella sale más tarde Porque trabaja menos que yo Nos encontramos de noche Y empieza la discusión Es mi dilema, presten atención Ella me dice que yo tengo otra mujer Y yo le digo que no Y yo le digo que tú tienes otro hombre Y a María se pone Oye que sí Llego ensamble, mami Esa mujer se pone a María A María se pone Y yo sé cuál es la razón Míralo bien A María se pone Me está jugando esa nena una traición A María se pone Y yo sé cuál es la razón Míralo bien A María se pone Me está jugando esa nena una traición A María se pone Y mírala cómo está Valida está Mírala cómo está Despintada está Mírala Míralo bien Y a ese señor Colónese Mírala 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 afa Hoy es tiempo, es tiempo de pensar Amarillita está, ahí está Amarillita, camarada Amarillita se pone Me está jugando esa nena una traición Amarillita se pone Y yo sé cuál es la razón, míralo, ve Amarillita, Amarillita se pone Amarillita se pone Amarillita, Amarillita, Amarillita ¡Vaya qué rico!